Ok, brother Opa, opa, estos son puntos, eh Opa, opa, eh Es el DJ Si de ganas se convierte en el mejor jugador de Sudamérica, eh De Latinoamérica Chicos, antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros todo el apoyo que me estáis dando Al haber llegado a los 30.000 suscriptores Antes de enero es algo que agradezco muchísimo Aún así os vengo a recordar que os podéis seguir suscribiendo Que es totalmente gratis y activar la campanita Y a ver si podríamos llegar a 35.000 suscriptores Antes de que termine el mes de febrero Ya que si os gusta mi contenido y queréis seguir disfrutándolo Pues agradecería una suscripción y un buen like También decir que sigue habiendo un 58% de la gente Que no está suscrita y ve mis vídeos Así que como he dicho agradecería mucho si os suscribís Y poquito más que añadir Disfrutad del vídeo Opa, opa, estos son puntos, eh Opa, opa, eh Es el DJ Bueno, no es mal server, eh No es mal server Esto es TikTok para Nene Creative, eh TikTok Esto es TikTok, bro ¿Quién eres un jugador? Si de ganas se convierte en el mejor jugador de Sudamérica, eh Sí, Latinoamérica ¿Qué tal, eh? Espera, no me lleva, no me lleva Es mi niño Estoy en medio, obvio Tú igual, tú igual Y no he confiado del todo, en verdad A ver, la verdad es que yo tampoco confío Si no la metía, eh Contra yo creo Sí A mí no me van a ganar Sí Puedo ir, eh, si me lo das Voy a Voy a llevar él No, que... Saca encima, eh No tiene letro, no tiene Sí, sí Cuidado, eh, puede atar La verdad es que me ha hecho el desierto de mis click Tiene el reset, ¿no? Ah, otra ahí No va dentro Estoy mal, bro Lo veo, no va dentro Ha sido duro, la verdad Durísimo, bro A mí queda histórica A ver, también te digo A mí me ha salido un pepo Que me lo podría haber parado Si no fuera con ping, la verdad Sí, a mí también, eh La verdad Si no tuviera ping, la verdad Concentración, eh Este partido es importante Sí, sí, sí Open, open Bueno, free shot, no es open Lo unpeé, lo unpeé Sí, hombre Sí, hombre No, a ver, lo había unpeado Pero también se le aventó al muelo, bro No, no, sí ha sido buena No, sí, sí, pero A ver, tampoco podía chutar de otra forma También te digo Buen tiro, bro Buen tiro, bro Buen tiro, bro Izquierda, izquierda, bro Me clipó a Janks Espératelo, bro El puto ha pillado el boost Estoy detratito, estoy Tengo 12, no voy a llegar, eh Ya te aviso Voy, voy, voy Menos si fallo, voy, estás Hombre, mire, qué tragedia Me voy Este me debe aparecer ahora, ¿no? ¿Medio? Venga, tú vaya pase A tú, vaya todo Tú pídeme la medio Yo te la hago medio, bro ¿N? N, free free Es free free Hostia, se hace free ¿Otra, otra? Pero es de cara, sí, ¿no? Bajo, eh No estoy detrás No estoy detrás Bajo Voy a hacer fake Voy a hacer el doble Dios Vamos a salir de mi cámara, tú Opa Es un héroe Alguien que necesita un chup-chup, eh, creo No hay nadie Es que la gaza me ha metido en GPS Tú ya, de cara, de cara, por favor Joder, puta No hay nada Lo dejo ¿Para mí? Me ha ganado No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿QuéTC? Ya estoy a 4, yo, eh ¿Estás a 4? Estás en 4 ¡Caboo! ¡Caboo, bro! ¡Caboo, bro! ¡Caboo, bro! ¡Te lo he regalado, eh! ¡Todo bien, arriba! Hace jugar contra Yankee y se fue una 4 tu Si, si Jote puta, no? Charriz gano Voy al primero bro Alla voy Tengo que bote Otra, otra Toma Es free, es free Está bien, está bien Mejor eso que no te la ganen Eh, mumpiano, cuidado Otra banda Si, si, otra Otra, otra Esa es Que bien, que bien Se vive, se siente, la raza está presente Mira, pa Otro pepo, ahí te va Jugón con el octane, eh No, no, yo con el octane estoy fino, la verdad Y no filipino No, la verdad es que no, no nos patrocinan En el culo te la empino Tengo una pa Le he intentado pasar a la derecha El tonto Cuidado, eh Llega ya, eh Espera, espera, espera Yo corro Espa De hecho me he ido a por buses, torres confiando en ti Eh, no tengo buses Entra igual sin buses, salta Abajo, otro, otro Si, he saltado bro, te sirve Me lo ha parado, que bueno Let's go No llego ya Me ha robado el buses hijo de puta Que buena, que buena fucking steak Si hombre me marcan un psycho ahí, es broma bro No, no No, no, no No, no A ver, voy a forzar pero no creo que llegue, eh Si, no, no hay mid, no hay mid No hay mid, no hay mid No hay mid, no hay mid No sé que sería más rápido la verdad, eh Es que yo sabía que iba a meter ese pego Pero es que no teníamos para llegar No, yo sabía que le iba a poner mid pero pensía que iba a llegar mucho más rápido Jens Sigo Me ha derecho Puede tener esos pibos del paez Tiempo, no te va nadie Me ha quitado todo el bus eh, cuidado Te van dos, buena Eh, tiene otra, no? Que te va a pasar Voy yo No puedo yo ver Me da peda, me da peda la verdad Voy yo primero pero tengo 0 Fuck Buena torre Ya tengo 100 Ya me tiro yo Me da peda otra vez la verdad Izquierda, izquierda, izquierda Uy, mira, buena buena No llegare, hago block y ya esta ¿Está de atrás? Voy yo primero torre Si, arriba Por eso arriba Esa es Sigue Lo puedo entrar yo No, bueno Play free free Hago el doble si no lleva Lumpie, lumpie Lumpie, ahí hago Si? Buena torre Ah, el le da, que pel Voy pato, voy pato La esquina derecha El problema es que me esta viniendo a matar Ya no, ya no, ya no Esta bien, esta bien ¿Todo en backboard? Masecito, medio, que máquina Oh, open Eh, freito ya, freito Si, stake Que bien, cabrón Si, que muy bien leído torres Nice Masecito Tararararo Tararu Tararu Un mago Tuercha Oye, contra los pros es mucho más fácil esto de forzar arriba eh Claro Obvio Porque ha ver, siempre van arriba, sabes Porque saben Si, si, si No tengo boost eh Tengo su boost de ellos eh Nada más hay uno Los demás no tengo boost Bunker Estoy en port de ellos Sí, pero no tengo más eh Pilla paz Si estoy detrás de ti Pero allá arriba Deallito ¿Voy a derecho? La verdad es que estoy pillando boosts pero no me aparece así que pillo el medio Yo sigo atrás Yo abajo, yo abajo Entro yo ahora Entro yo ahora Yo estoy backward Que bien Le ganó un lugar Si Va a llegar el Ah no, me llegó Le digo, le digo Te voy a hacer fake y nada pasa Que backward Entra de tu, entra de tu Uno, uno, entra uno Buena La verdad es que he jugado bastante mal este partido Que bien, que bien Pero ganamos a Janks Tic tac, tic tac Crack, crack, crack Y casi dos mil puntos eh Bien, bien, bien A suscribirse a Stake, a Torres, a todos, vayan a sus tiktoks Si A bien, bien Buen server Bueno, venga, venga, venga Venga, venga Me hizo backflip, sorry Voy yo ¿Estoy yo? ¿Medio? Tanto Estoy entre ti Torres ¿Qué vas, nene? Controlo, controlo Si, si Ahí no, torta Estoy yo Estoy detrás, voy a traer Vaya web dash Por si acaso me he tirado abajo Mucha que te iba a matar Está bien Fuera, fuera Verdad, no pude bajar eh Ahí no arriba, no arriba Ahí ya no Si, si tiras es open No, no es open No, no es open Espérate, espérate Voy a bompear, voy a bompear Último Me falla el boost, pero En la top ahí Está ahí ¿Puede ali? Estoy detrás Voy, voy, voy Estoy derecha, así que No sé A ver el Jank Uno ahí Vale ¿Cumpió uno? ¿De medio? Tanto, medio ahora Retras dos Voy a ver el ¿Le ha dejado nene de cara? Nene de cara o no? Para la última Guantillo Y hacia atrás Ha matado tío Intento forzarle ya está Fue yo Uno detrás Estoy en pared Atrás de ti Torres Fue yo Fue yo no No Fue yo no 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 Casi piteo, loco Voy a ver el último Torres Oye, me falla Me estoy tiltando Tengo otra ¿Pero hecha? ¿Otra? A frey, a frey ¿Esta no? Tempo Oye, voy yo Estoy detrás, estoy detrás Estoy en medio Estoy tiltando Otra cara A frey La por otra Oye Que hijo de puta, bro Sigue, sigue Lompié, lompié Tiro de mierda, bro Free, free Nice, nice Loco, como le echo bullying a ese tipo ¿Por qué os batados con tanto ping? Porque estamos buscando en Norteamérica Para que nos encuentre partidas más rápido Porque estamos muy altos Y porque, coño Nene a Norteamérica En Norteamérica va buen ping No, está en Europa El va mal ping Te va, te va, te va 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 Puede, eh, puede ¿Estamos? Medi después, Torres Ahhhh No estoy Soy una mierda, tío Por querer peinarla Y ni le doy Estoy detrás de ti, estoy detrás de ti Voy yo Voy no Tenía play No, no, no No, no, no No, no, no Eso sí Tiene 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 Te va uno, eh Tiene Torres Sí Uno ahí Buena Voy a dunk tú Otra? Tiene 3, tío Fake, fake, fake Es Free shot Es free shot Le he pegado con el lado, loco ¿Ven? Bueno Voy a agarrar los Janks Voy a pegar este, porque no lo tengo Tiene otra, eh Tiene otra, eh Buena Sí, voy free Buena, cabrón Nice Pues nada, no te tiltees, bien No, pero me estoy tilteando con mi coche No, pero me estoy tilteando con mi coche Con mi coche Pásame al pivo, chila Por mi coche Por mi coche Por mi coche En el Torres Creo que sí se puede, Plata Dios Voy, voy, voy Que se me va, tío Voy, voy, voy ¿Derecha? No puedo Puedo guardar, voy Puedo guardar Ay, no le he dado Perdón, bajas demasiado He freí, he freí mucho tiempo Tengo dos en el mismo sitio Menos mal Está bien ¿Entre yo primero? Sí, sí, sí Había hecho una locura Estoy en net Fake Porque se me hallo Oye, ahora voy a agarrar el 2 Sí, tú primero Tiempo, tiempo Tiempo Puedo guardar Pues chico Y persano Tengo 15 Métela, por favor No me lo puedo creer Tengo 15 Como me va parado, tío Aparece Había volidero Fuea, se siguiente Dispuninu Fuea de nuevo No .. Aquí tal Lo pe... Ha pegado uno Nice Tiempo, tiempo Ya se ha ido muy raro tu Corto, no mas No, no, no Me voy a quedar en back Tranqui, tranqui Me voy a hacer todo el fake de otro Tranqui Si? Bueno, tu detras Sigo, si Voyo, voyo, voyo No, hijo de puta Otro, otro A ver, es que me he bumpeado y tenia guardado el fin Esto esta siendo una tragedia Va de ver mal He bumpeado uno, vamos a ver Tranquilidad, sacamos el juego Nice Tu? Tardo más mucho La pena ahí, a ver si lo puedes tener Ultimisimo Entraido, entraido No entra, no entra Vamos bien, estoy backward Por favor Toma, tiempo Solo puedo hacer eso, pero no tengo gusto Ay mierda, me bumpearon loco Te pido, te pido atrás Puedes ir despues Lleva bien, eh A cabrón Arriba Ahí va Ahí va, ahí va Te ha tocado humildemente Te trae ti torres, puedes cortar uno Ateneos Tranqui Oh, tiene otra Toma Está ahí No tengo más, eh, no llego, no llego No llego, no llego, no llego No llego, no llego Está bien, ganamos Hemos ganado ¿Pero qué ha causado? No sé, mi cámara también te ha atravesado Bueno, te has aportado Se me ha apartado, literal La trasvelta se prime Bueno, otro ganadito, te ganamos el beat of 3, chaval Bueno, a ver si el veo 5, eh A ver si el veo 5 No puedo ir, me he quedado atascado Tuya, tuya, pri Otro Un arriba, dos arriba Ya va, que mierda Está ahí, está ahí Voy, voy, voy Bueno Otro Nice He encargado uno, pero me ha matado Voy a hacer tiempo aquí Tengo uno prio Está en medio Bueno El tercero de ellos está hasta acá, eh Ah bueno, no estaba en porte, ¿eh? No, no estaba en porte, no sé por qué A ver, yo he dado un A ver, yo he dado un Aquí no me he quitado la cámara Sigo Factos Ahí no Se va Se ha tirado la cámara Se ha tirado la cámara Porque era un regalito para ellos, la verdad Tu primero Pues ya no estoy en medio, ahora sí Tiene fútbol, ¿eh? Voy a llevar yo, bro Ya estoy corriendo allá abajo Ya gané, ¿no? Sí Va uno, tiene tapo No le he pedido Vea, loco Tengo cero, eh Tengo cero, eh, en portería Tengo cero, eh, en portería Tengo 12 Intenta Está bien Tiro He llegado, primo Tengo cero Sigo cero en portería Me pongo en backward con cero Tiroísimo Estoy debajo, yo Estoy debajo He sido en backward con cero Buenas Estoy cero, eh Fake, 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 fake No tengo nada Vale, vale, vale Lo puede haber tocado, pero iba a ser tragedia No, no, pero estoy arriba yo A por abajo ¿Puedo? Voy, voy, voy Sí, sí, controló aquí Sí, sí Uno cerca, de hecho ¿Y qué? It's right Cuidado, eh Se va a chasar, la verdad, pero voy No, no, no Me dejó Lo iba a liar yo ¿Qué toquito? Estoy detrás de Titor Ajá Hay uno en pared, eh Ya Lo puedo matar Le gano Esa es, ganándose a Janks Sigue, sigue Hermano, Janks Otra, otra Estoy pa' atrás Se va pa' atrás Se va pa' atrás Yo bajo, eh Sube hacia atrás Sube hacia atrás No, se va a dejar Estudia No, es que había uno aquí No puedo, no puedo estudiar ¿Para ti de derecha? Está bien Se va uno Qué bueno Voy primero, eh Voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Creo que el gol Va en tiro Espera, espera He matado uno, pero no te gusta Te lo pillaré No tiene nada No sé, estamos Ha roto la Ruudwan, eh Ha roto la Ruudwan Hay que ganar, chavales Es hijo de puta Tenía enganchado más bueno Se la come Se la come Sí, sí, sí Venga, el karma Escríbeselo, escríbeselo, nene He olido, güey He olido que se la comía, cabrón ¿Quién la rompió? El Janks Tomo Broke Era Don Break, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, eh Broke estoy yo, coño No, perdón No entiende inglés igual Ay Toma Bueno Qué bueno Rompelo a Ruudwan Exacto, sabecito Ponce de dar en portugués, que tú sabes hablar Ahí se lo dije, ahí se lo dije en manito Vale, ya se lo han dejado claro Se lo veo claro Hola, carito ¿Cómo estás? Flash Me cae encima Jue puta No ha pecado, te roto Soy Zen A ver, Zen No hemos inmolado Cuidado Espera, espera Soy Zen en las semifinales Pues no están, creo que hay paniquin, eh ¿Qué? Uy, coño, estás bien ¿Cómo? ¿Me han dado velocidad? ¿Qué ha pasado? Opa Dámele mi pick, cabrón ¡Bien! 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 Una más, una más A ver si llegamos a los 2K Una última más Movida, tú Oye, dos mil cincuenta tiene este tío, tú Hostia, va a estar más complicado, eh El experto ¿Expert? Claro ¿No ha sido Spurt, no? Sí, sí, claro que sí Sí, Spurt Verga Sí, sí, sí ¿Es quién? Es Spurt O... Es pro, ¿no? O no Es mejor, es mejor que el tercero que tenían hace nada No es mejor Sí Vamos a botar Me dio lo que esté No, no sé botar Pido perdón Ah, vaya mierda Está ahí, está ahí, fueron dos Uno arriba, uno arriba Tres Tiene tres Tengo dos, eh ¿Bueno? ¿Chick down? No Ah, no Nada más, ha follado la mente No te va nadie, nadie, nadie Nadie Oh, pichando Mato, mato Mato, mato Dale Dale Nah, la verdad es que pueden haber hecho algo más, pero Algo sin ver Algo sin ver Oh, mal trabajo con el dos de filo, bro No, tiempo, tiempo, tiempo Te la paso No está esperando, tío Nada, ya Se me ha tirado otro Y me da ganas Está ahí Mucho Tranquilo, bro Está empezando el partido, hijo de puta Estamos bien, free 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 1v1, no te va, no te va. Ah, se la gana, era muy bueno. Que mierda, tío, no tengo potencia, como dirían Towers. Sí, ya. Un poquito más de velocidad en él. A ver, no, sí, a ver. Bueno, ahí es Nick. Me lo he matado, al menos. Estoy en el. No me ha acertado el coche. Tardo mucho en bajar, pero mucho. Planan demasiado. Muy bueno. Estoy atrás. Voy a backward. Ederbeck. ¿Tú? Pues me ha follado, ¿verdad? El bus lo pillo. Nice, nice. Tengo pats. ¿Tú te traes? ¿Tú te traes, nene? Ahí voy a ir bien. No hay casita. Me va a ganar, voy a seguir. 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 Bueno. Te va a pegar un cañonazo pa' ti. Oye. Te va a la derecha. Te va. Sigue, tú sigue, tú sigue. Pero, ¿dónde estás? ¿Quién coño te ha pillado, bro? No sé. No sé. Vale, te la dejo pa' ti, Torres. Me quedo en backward. Me quedo en backward. Me quedo que tú. ¿Tú ya? Nene, free, free, free. Sí, la dejo ahí. ¿Sí? Me va a ganar, creo. No podía tirar. ¿Estoy en medio? Con una pared. ¿Sigo en medio? Sigo en medio, a ver si cae. No puedo. No puedo. Puedo esperar pa' ahí. Me pillan nitro. Está ahí, eh. Otro ahí. Cuidado. Estoy debajo. ¿Quién? ¿Quién? Sigue, 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 sigue. ¿Quién ahí? Estoy muerto. Me pego, me pego. Free, free. Ah, se va a quedar esperando. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Puede a Nene. Puede esperar, sí. Puede primero, eh. Free. Otro bus. ¿Quién pod? Está a pared. No puedo entrar ahí, la verdad. Tranqui, tranqui. Sigue en pared. ¿Quién está hecho el coche, bro? No sé, no sé. Deja. Oh, sorry. Está bien. Oh. Oh, la ganas, tiempo. No, pero no meto porque no llegó. ¿Sí? No pasa nada, meto yo. Hostia. Qué malo. ¿Quién es el otro, no? Hostia, Nene. Qué coro. Qué calentada, estás pegado. Tú, tú. ¿Quiénes, Torres? Tú atrás. ¿Quiénes? Está bien, me gana. Está bien, no estoy al 3. Otro bus. Te gana. ¿A dónde? Ah. No sé qué pasa. Tengo 7 bus, eh. Intento. ¿En serio? Sí. Y le muevo. Te gana. Al menos arriba. ¿Qué, media? Buena. Sí. Sí, sí, sí. Claro. Vamos. Buena, buena, cabrón. Qué regalo del Jesucristo. Puta. Me tengo guapo, ¿cómo estás? Es que el rostro es un patata, cabrón. Te lo juro, güey. Me duele la pierna, me duele el ojo. ¿Qué me pasa? Me estoy... Vamos a descartarnos otra vez a una, eh. Si ganamos. Me matan, güey. Qué buena. Eres rápido, bro. Eres más veloz que ellos, bro. Me han follado aquí. No puedo. Tranqui, pues. Corta o lo que sea. A ver, yo voy a primero, estoy. Te va a caer ahí, pero de ahí tienes que ir. Te va, te va, te va, te va. Chique. Ah, qué calidad. Vaya, vare él, ¿no? Vaya, vare él, ¿no? Vaya, vare él. 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 Ahí va. ¿N? Me bumpea, el hijo de puta. Tenía el lo open, loco. Dentro yo, dentro yo. Ok, ok. Nice. Voy a, voy a, voy a. Venga, todo el motor. Adiós. Tragedia, eh. En el pincho no salió como se probaba. Tiene, vare él. En el primero la torres. Sí, sí, sí. En el primero de la torre. Uff, me voy a. Poco a poco, bro. Si, ya. Open, open, open Dale, dale, dale Pétale, pétale, pétale Ah, no Le he hecho todo el fake La ha bumpeado Era free shot Si, si, le he bumpeado, le he bumpeado He hecho fake por si acaso He hecho fake por si acaso Están muriendo aún más o menos Ha sido buen boom Claro, pero free shot, que la tenía fría ¡Corre! Una mal, ¿no? Eh, última, 100% Vaya, ahora... Si, si, ahora, ahora si Hombre, nos han dado... Le hemos ganado el best of seven a Yanks, eh Solo digo eso